Aguada volvió a destacarse el pasado fin de semana con las grandes actuaciones de tres equipos que forman parte del Club Real Atlántico de Aguada en el Campeonato de Clubes de Puerto Rico celebrado en Yabucoa. Llevamos tres equipos campeones, llevamos el equipo de U5, llevamos el equipo de U7, llevamos el equipo de U17, la cual fueron resultados muy positivos. El U5 quedó subcampeón, segundo en todo Puerto Rico, el U7 campeón invicto y número uno en todo Puerto Rico y el U17 quedó tercer lugar. El equipo U7 fue el ganador de la Copa Nacional, consagrándose como el mejor equipo de Puerto Rico en esa categoría. Hemos realzado el fútbol en Aguada, porque ahora en Puerto Rico hablan de Aguada y pues mediante nosotros fuimos los recursos de poder darle a Aguada un fútbol diferente, un buen fútbol, bien jugado, con mucha dinámica. Eso ha sido pues al transcurso de muchos años, pues el éxito ahora estamos cosechando todo ese trabajo arduo de mucho tiempo. Jorge Loberita Ramírez fue uno de los grandes futbolistas peruanos de su generación. Tras participar en eliminatorios mundialistas con su selección y ser parte de varios equipos en Europa, Centroamérica y África, llegó a Puerto Rico hace nueve años y desde entonces se ha dedicado al desarrollo del fútbol en Puerto Rico y sobre todo en el área oeste. Ellos llegan campeones cuatro temporadas, siempre en las Copas de Campeones nos habíamos quedado en finales, habíamos quedado segundo. Este era su último año de ellos porque el próximo año van para un nueve, se trabajó mucho pensando en que teníamos que lograr ese objetivo para que cuando ellos suban pues no se queden con ese sinsabor que no lo lograron. Lo lograron. El club de nosotros es una familia, es una familia porque los padres también están envueltos, van siempre a los juegos, asisten a sus prácticas, eso es el éxito. Gracias, Lobelita, por hacer una temporada, una excelente temporada.